Selena Si salimos a trabajar como nunca y le invertimos todo lo que tenemos La vamos a hacer en grande, ahora o nunca Habla de amor, lo tenías y luego lo perdiste Sientes como si un puño te agarrara el corazón Wow, no quiero sentir eso Si se quedan sentados esperando lo que quieren, van a esperar toda su vida Hay que salir a conseguirlo ¿Entonces qué? ¿Ya nos vamos? Baila esta cumbia un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado En el camino con Selena y los dinos Los viajes, el frío, el calor Necesita un break Abraham No puede gustarte Es en serio, sé, la papá le daría un infarto No quieren esto, es que te consideren difícil Muchas bandas son difíciles, algunas imposibles si tienen discos grabados Porque sus discos se venden Van a necesitar otro baterista No hay Beatles sin Ringo Y no hay Selena sin Suzette Solo quería una canción que fuera buena Escribe una canción Ay, como me duele Como un ladrón Con un ladrón Con tanto amor Con tanto amor Con un ladrón Con un ladrón Con un ladrón Pero cuando me imagino en el stage Contigo en el bass y Suzette en la batería No importa lo demás Porcelina ¡Ay, los dinos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!